El alcalde Juan Guillermo Zuluaga presidió una reunión con los transportadores en el día de hoy para explicar el tema del sistema estratégico de transporte público de la capital del Meta. Por eso me encuentro con el secretario de Movilidad, Edgar Martínez Aquilera, quien nos va a contar hoy a qué acuerdos llegaron en esta primera reunión. Lo primero que tenemos que decir es que el alcalde ha confirmado el compromiso de tener en cuenta a los transportadores para el manejo y la conclusión final del sistema estratégico de transporte público en Villavicencio. Hemos acordado una agenda común con los propietarios de las colectivas que fueron quienes representaron las siete empresas de transporte que hay en Villavicencio, en donde el 18 tendremos una nueva reunión donde se reúnen los empresarios, propietarios de las empresas y gerentes de empresas, en donde vamos a dar a conocer una posición frente a una posible solución a corto plazo, una mediana solución a corto plazo, con la propuesta que hoy hicieron los propietarios de las colectivas de Villavicencio. ¿Qué reafirmar, como acaba de decir, ese diálogo firme entre la administración municipal y los transportadores? Llegamos a la conclusión de que tenemos que seguir de la mano con los transportadores, con la administración municipal, quedamos de reunirnos para el día, en la Asamblea General de Transportadores, el día 18 de marzo del presidente, en la Germán Arciniegas. Queremos hacer estos programas junto a la mano con el señor alcalde, para no estar en peleas ni en disputas, sino unidos. Hacemos de Villavicencio lo que se quiere, una ciudad bien armoniosa, tanto en transporte, en economía, en eje ambiental, todas estas situaciones que está pidiendo el gobierno nacional. Estas son las buenas noticias del gobierno de la ciudad, trabajando para usted 24 horas al día, informó Juliet Orozco.